Este es el Ciro de Sirite de Paro Montero, el número 257 del leinamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de Intensivo B. Hoy jueves 13 de mayo del 21, este es el Ciro de Sirite de Paro Montero, tenemos que usar tapabocas para el nivel de la situación de la pandemia. Estamos en el día número 16 del Paro Nacional en Colombia, y así está pues el ambiente de acá en Siloe, con algunas boticas que empiezan a caer, amenaza a llover para la noche. Recuerde que ya se empeñaron 490 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos tapabocas para ir a la velocidad a este costo normal. 457 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de Intensivo B. En esta tarde, este jueves 13 de mayo del 21, 257 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de Intensivo B. Estamos esperando que el Ministerio de Salud, informe cuántos contagios se dieron hoy jueves, y cuántos fallecimientos. Es decir, sí, lo es el Ciro de Paro Montero, desde el enbalse del río Cañabralejo, en el día número 257 del agregamento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de Intensivo B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!